...intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Buenos días, dice nuestro invitado de hoy, mi nombre es Federico Lazala, el hombre propuesto por Roberto Dota, tengo 39 años, nací y me crié en Navarro, actualmente estoy viviendo la mitad de la semana en la capital, donde radico mi trabajo, y la otra mitad en Navarro, donde tengo la familia, los amigos y el descanso. Estoy en pareja desde hace casi 6 años con Catalina Iliarte, los dos flamantes papás de Bruno, ya casi 8 meses de edad. Soy hermano de Gabriel y de Analia, hijo de Yolanda Ferrerotti y Horacio Lazala, en 2001 emigré hacia la ciudad de La Plata a estudiar la carrera de protesista dental, profesión que amo y que me ha formado también como persona. Soy muy agradecido a mis amigos, a la familia y a la vida que me tocó vivir. Muchas gracias por atendernos, Fede, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Saludos a todos. Muchas gracias, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. ¿Cata y Bruno? Bien, se acaba de despertar, así que se está alimentando, después de dos o tres veces a la madrugada. Ah, así que, bueno, ya te estás acostumbrando, ya estás acostumbrado a eso. Sí, más la mamá, pobre. Yo estoy en un... está entrando en los ocho meses, así que estoy como que me siento un inútil, porque se despierta y, tomá, pasalo, porque conmigo abre la boca así llorando y con la mamá la ve y se ríe, sonríe, así que... Y bueno, claramente es así. Pero bueno, de todos modos, está bueno que también tenés alguna participación ahí y seguramente acompañás dentro de tus posibilidades. Sí, por supuesto. Cuando puedo lo duermo, no le hago asco a cambiar pañales, a intentar dormirlo, lo que sea. Bueno, y empecemos por acá. ¿Cómo fue este tiempo de espera y estos ocho meses ahora de disfrute? Y empezaste por lo más lindo, lo más lindo. De la vida, lo más lindo. La verdad que el embarazo pasó rápido, muy rápido, por suerte y agradecido de la vida, que fue todo normal. ¿Ustedes estaban ya con planes de buscar o estaban buscando? Sí, sí. Sí, porque quiero conocer a mis nietos, así que si esperaba muchos años más, iba... Claro. Si iba a ir muchos años. No, no, pero bien, bien, fue buscado, lo planeamos, fue un embarazo hermoso, la verdad que sin problemas. Y el nacimiento, yo soy muy... ya tenía preparado hasta el viaje en el GPS, hasta el sanatorio. Ah, tenés todo previsto, todo. Y primerizo, primerizo. No, no sé, sí, sí, planifico mucho, pero esto como papá primerizo quería tener todo listo, resulta que el pibito se le ocurrió romper bolsa en Navarro. Ah, y bueno, este suele pasar, claro. ¿Y entonces qué pasó? Y tuve que salir de Raje para acá, para Capital, pero bueno, tranquilo, con tiempo, con tiempo. Fue a las cuatro y pico de la tarde, traté de mantener la calma, por supuesto, de que Cata esté calmada, y salimos para acá. Hablé con los médicos, hablamos, que vengan tranquilos, que está todo bien, y nació a las dos de la mañana. ¿A las dos de la mañana de qué día? Del 17 de enero. 17 de enero, ah, bien. 17 de enero, sí. Arrancaron en el 2022 con todo. A full. ¿Y dónde nació? En la Suiza. En la Suiza, bien. En la Suiza. Cata, bien. Súper bien. Pobre Cata, hizo fuerza tres horas, yo estaba ahí, yo pensé, mis amigos se reían, pensaban que no iba a poder, pero pude. ¿Por qué se reían y que no ibas a poder? Sí, porque soy medio flojito, por ahí, pensaban, pero no, me la va a poder. ¿Te han hecho fama del flojito? ¿Demostraste que no? Sí. Ah, claro, eso hay que decirlo así. No, no, pero me la, tenía que apoyar, tenía que apoyar y bueno, fue, ahora viéndolo en retrospectiva, fue bravo porque fueron de las nueve a las, fueron cuatro horas de contracciones, de intentar nacer y al último vimos que el chiquito bajaba mucho las pulsaciones en las últimas dos o tres contracciones y vi las médicas que se miraban y o sea, yo estaba entendiendo todo y dije, algo raro pasa. Y bueno, no quería salir y nos dijo, bueno chicos, una más y si no vamos a cesárea y volvimos a cesárea. Y eso fue, así, cinco minutos. Bien, son decisiones que no se pueden pensar mucho, digamos. No, por supuesto, por supuesto. Así que es normal. Es normal, claro, estás feliz con Bruno. Súper feliz, sí, toda la familia, los abuelos, los tíos, por eso vamos, los jueves ya nos estamos yendo para Navarro siempre. Desde que está Brunito, cortamos un día antes y cada vez más ojalá pueda cortar los miércoles e ir para allá. Más que nada para que lo vean los abuelos. Para que los abuelos y los tíos y la familia lo disfruten. Lo disfruten, sí, 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 sí. Fede, contame, bueno, vos decís cortar el laburo el jueves o con posidades del miércoles, contame de tu actividad. Bueno, desde el año 2004, 2005, ya hace casi 20 años que soy protesista dental. En el 2001, egresado 2000, en el 2001 me fui a la ciudad de La Plata a estudiar. Empecé a Grimensura en realidad. Pero bueno, con el cambio de ciudad y 18 años, a mí me costó, me costó mucho. Fui a estudiar a Grimensura y me pegué una piña contra la pared y me volví dos semanas a Navarro. Y le dije, mamá, papá, no estudio más. Y en el 2000 además estaba el país que explotaba. Estaba todo explotado. Como ahora, no se ve. Terrible. Entonces dije, pero bueno, a mí me sirvió, fue una época que reflexioné y que dije, ¿de qué puedo trabajar yo acá en Navarro? Y la verdad que no quería quedarme sin estudiar. Así que me llamaba la atención la carrera. Y me decidí, tenía una amiga que estaba estudiando, Vicky Fanucci. Y fui, me encontré con ella. Me acuerdo que hasta la primera semana me prestó el motorcito y me prestó hasta la chaqueta. Y me anoté, justo a mitad de año empezaba un curso y arranqué. Y arranqué y no paré. Y estás feliz. Sí, súper feliz. ¿Y vos trabajás en relación de dependencia o sos independiente? No, no, tengo mi laboratorio. En ese momento, justo un año antes de recibirme, me acuerdo que me mandé 17 currículums a Capital, a laboratorios. Y tuve, no sé si suerte o destino, como llamarlo, de entrar a uno de los mejores laboratorios que existía en ese momento. Y bueno, eso, ahí aprendí mucho. La paga no era la mejor, por supuesto. Como en toda la profesión. Pero aprendí mucho. Aprendí. Yo dije, acá tengo que aprender porque yo quería tener mi laboratorio. Y a los dos años arranqué. Arranqué solo y bueno, acá estoy. Así que bien, porque te largaste solo pronto. Sí. En algo que, bueno. Bravo. En Capital. Claro, bravo. Y además, bueno, los independientes, la gente que trabaja de manera independiente, siempre está atada a los altibajos de la situación. Es complejo, pero bueno. En el 2001, en ahora, siempre. Siempre. Sí, lo primero que hay que tratar de lograr es no creerse que ese es el mejor, pero tratar de ser el mejor en lo que se hace. Sí, nunca la perfección. Yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero siempre tratar de ser el mejor. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿No? Sí. Claro. Y con eso voy. Yo hago dientitos. Cada dientito es distinto. Cada dientito tiene su surco, tiene su cresta, su cúspide. Y trato de hacer lo mejor en cada dientito. No pensando en ser el mejor. Porque ahí nos chocamos contra una pared. Uno nunca es el mejor. Claro. El mejor de lo que está a tu alcance y teniendo en cuenta las imperfecciones propias de la realidad, ¿no? Exacto. Mejor de lo que hacía ayer. Claro. Y te genera algo esto de... Viste que el tema de la dentadura, de la boca, es complejo. ¿Te genera algo particular esta profesión? A mí me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención el olor, el olor a entrar al consultorio odontológico, ese olor particular que tenía. Me gustaba ir por eso, me daba curiosidad. Después me quería morir, soy medio fóbico en el odontólogo. Entrar es lindo. Después no sé. Entrar te producía placer. Y después, bueno, bajaste la pelusa. Claro. No, no he estudiado odontología justamente porque no puedo, no podría atender pacientes, no podría estar en la boca porque lo sufro en carne propia. Pero la prótesis me gusta mucho. Yo hago una especie... Hay varios tipos de prótesis. A veces la gente me escribe por Facebook, che, cuánto me sale, me haces... Pero lo que no sabe la gente que yo, el tipo de prótesis que hago es implantes, no hago esas removibles, rosa, es un diente único o es toda una boca completa, pero atornillada o cementada. Y, por supuesto, tiene que estar en la mano del odontólogo, ¿no es cierto? Todos mis clientes son odontólogos. Claro. Digamos, qué genial descubrimiento este de... ya es antiguo, pero para mí que es grande no lo es tanto o lo descubrí ya siendo grande. Qué genialidad esto del implante. Me encanta, sí, todo el tiempo con lo mismo. Es caro para el paciente, pero es un tratamiento... imagínate que son... te devuelven tus dientes de por vida, no es la removible que te tenés que sacar, lavarla... Es como que... no cualquiera se lo puede hacer. No, no estamos de acuerdo. Yo por eso en Navarro tengo medio coartado el futuro, por eso decidí trabajar acá, me encantaría irme para allá, pero me es complicado para lo que yo hago. No sé si por costumbre o por poder adquisitivo o por qué, la gente no... Cuesta, cuesta. Imagínate, no sé, ocho implantes en la boca, es un cero kilómetro casi. Sí, sí, claramente. Fede, ¿y cómo es tu vehículo con Navarro? ¿Decís bien? ¿Visitan a la familia? ¿Te encontrás con amigos? Siempre, desde el año... desde que me fui, desde que me fui a La Plata, después acá en Capital, no me quedé... Creo que son contados con la mano los fiendes que me quedé acá, no logré adaptarme. Ya hace casi 20 años, imagínate. Me voy todos los fiendes, me encanta, me voy. Transporte público, dedo, hice muchos años dedo cuando estudiaba. Costaba, pero no importa. A veces llegaba a ocho horas a dedo, llegaba bronceado, pero me volvía por estar... ¿Cómo fue que estudiando en La Plata llegaste a Buenos Aires? Porque usualmente, viste, quien estudia en Buenos Aires se queda en Buenos Aires, quien estudia en La Plata por ahí. Un currículum. Ah, currículum, claro, decís que tiraste. Empecé a investigar los laboratorios que había, intenté llegar a los mejores y me llamaron. Me llamaron para la parte básica, digamos, para la que más te ensuciás, la que más laborás. Laborábamos 14 horas por día. Esos amigos me cargaban, que era un minero parecía. Me iba a seis de la mañana y volvía a once de la noche, pero bueno, valió el esfuerzo, valió. Fede, ¿y en Navarro te encontrás con amigos? ¿Tenés una rutina? ¿Tal día por la semana o una vez por mes? Siempre, siempre. Los fines de semana en mi casa siempre hay alguien. Me gusta ser anfitrión. Así que mis viejos me llaman, me dicen, che, ¿hay alguien? No queremos molestar. Pero bueno, se mueren por ver a Brunito, ¿no? Claro. Pero primero preguntan, ¿hay alguien? No queremos molestar. Ellos son así. Yo les digo que vayan igual, pero no quieren, no quieren. Pero bueno, en mi casa siempre son todos bienvenidos. Siempre amigos de Cata, amigos míos. Siempre amigos presentes. Siempre, sí, me gusta. ¿Y cómo ves a Navarro? ¿Cómo veo a Navarro? Sí. ¿En qué sentido? No, no, lo que quiero decir, pero digo, no sé, qué es lo que le falta, o qué es lo que te gusta, o qué es lo bueno. No, Navarro es muy lindo, muy lindo. La gente tiene la esencia de pueblo, que acá no se ve la amabilidad de saludarte por la calle, de saber lo que le pasa. Tal vez porque es un pueblo chico, porque nos conocemos todos, sabemos lo que le pasa a la gente. Acá es muy, te cruzás en el subte, te cruzás en la calle y son fantasmas, no sabés quiénes son. Y eso es lo lindo que tiene un pueblo. Y Navarro mantiene esas características de pueblo, porque a veces estamos en el debate, ¿no? Y ya no es lo mismo, ¿viste? Ya no es lo mismo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Va creciendo y como todo lo que crece tiene lo bueno y lo malo. Veo mucha inseguridad, veo mucha inseguridad, que no me gusta. Yo estoy con la alarma en mi casa, con las cámaras, estoy todo el tiempo mirando. Tengo mi vecino que tiene cámaras, el cual le robaron hace dos o tres meses, fue horrible. A mi sobrinito la semana pasada, a mi hermana, digamos, a mi cuñado, le entraron a robar a la casa, atrás le robaron la bicicleta y la descubrieron por ustedes, por el NBR que apareció y apareció tirada. Y bueno, la encontraron. Pero sí veo inseguridad, es un gran problema que tiene Navarro. Yo a veces hago el ejercicio de salir a recorrer Navarro, los alrededores. Los barrios, digamos. Sí. Y miro, sin ofender a nadie, porque a veces tiene cosas muy lindas y cosas muy feas también. Veo las calles muy mal, las calles de tierra sobre todo, la iluminación. Veo cómo crece Navarro y... Para que se entienda, a ver, ¿cómo explicarlo para que se entienda? Que no me malinterprete. No, creo entender. Vos creés que cree casi desordenadamente, en medio de los empujones, como salga, y le falta un poco de comunicación. Como el país. Claro. Yo creo que la gente, a ver, el que puede... En la esquina de mi casa están construyendo un barrio que es buenísimo para la gente, pero... No sé si estaría bueno que la gente pudiera comprarse su casa. Qué bueno que tienen la facilidad de que le otorguen una casa y que puedan pagarla, pero tendríamos que tener... Estamos muy acostumbrados, me parece, a eso. Tendríamos que tener las herramientas para saber que podemos, que podemos trabajar. Siempre se puede trabajar, siempre se puede elegir y siempre se puede llegar a algo. ¿Podés saber en qué barrio vivís? Yo estoy en 48 y entre 25 y 27. De la escuela 11 bajando, detrás del barrio de la Olivia. Bueno, ahora se pobló toda la manzana, fuimos los primeros de la manzana. La Olivia, ahora está el remanso también ahí cerquita. Y se está haciendo el barrio de Antena, como le llaman. Exacto, sí. Mucho crecimiento por esa zona. Sí, en el 2011 pude comprar mi terrenito y ahí empecé a hacer mi casa. Y bueno, ya, gracias a Dios, ya casi está. Por tu mensaje, por tu discurso, pareciera que has trabajado en vos, que has trabajado en tu interioridad como para salir hacia el exterior, desde un lugar diferente, ¿es así o no? Sí, sí, todo el tiempo. ¿Qué herramientas usás? Leo, leo, no libros, pero leo, leo, leo automotivación. Ah, pero claro, lo haces vos, no es que, no sé, hay gente que hace coaching ontológico, otro que dice hace... No, no, hice terapia, hice terapia y pienso, pienso mucho. Soy muy político hacia adentro, no hacia afuera. Ah, ah. Pero sí me gusta opinar, sí me gusta ver, sí me gusta pensar. Y uno cuando tiene su propio negocio, lo obliga a pensar. Necesita descubrir nuevos caminos. Sí, sí. Es como uno de los desafíos más importantes. Su propio camino se puede trazar, el propio camino lo podemos trazar solo a partir de la creatividad que nos permita innovar todo el tiempo para seguir creciendo, porque así es la lógica, esa es la lógica del mundo de hoy. Sí, sí, hay que estar motivado a crecer. Bueno, ¿y has tenido o tendrás o tendrías participación en la política? Me cuesta, soy muy político puertas adentro, sí, en opinión, con amigos, pero me cuesta, me parece que está, a nivel país hablo, ¿no? Está muy bastardeado todo, está... Siento como que siempre gobiernan los mismos, sea quien sea, de cualquier lado de la grieta, y como que nosotros... Igualmente la clase política es siempre la misma. Exacto. Exacto. ¿Sabés que me parece que esa es una sensación generalizada que hay en el pueblo argentino, ¿no? Sí. Y que de alguna manera se debe expresar. Hay una frase, no vi la película, pero hay una frase de Aristarain, de Lupi, de Martín, Martín Hache, se llama la película, donde dice que la patria es una mentira. Está muy buena, está muy buena. No vi la película, pero siempre veo la frase. Y siempre te... que dice que te... te hacen creer que la solución está ahí, está ahí nomás, del país, y que después te hacen mierda, y que los culpables somos nosotros. A mí me... Yo hago mi parte, me parece, en la sociedad. Mis viejos me dieron las herramientas para trabajar, para... con el ejemplo, ¿no? Lo único que hacían era trabajar, y una vez es copia, y creo que yo sabía que para salir adelante había que trabajar, hacer algo. Ayer decíamos, lo que pasa es que los valores no se enseñan, los valores se transmiten a través del ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces va por ahí. Fede, ¿y tu vínculo con Navarro durante las semanas a través de las redes, a través de los diarios digitales? Sí, todo el tiempo. Sí. No, no me desconecto. Ajá. Mis amigos tampoco. A veces piensan que no laburo, pero estoy todo el tiempo... al querer estar conectado con ellos de allá, estoy todo el tiempo tirando alguna pavadita por mensaje, lo que sé. En estos grupos de egresados, de amigos que hay... Sí. Sí, bien, bien. Ezequiel Lambert dice, Fede, un gran organizador de asados, aunque después no los haga. Es mentira, es mentira. Un gran abrazo para un amigo completo, dice. Ven, te tiro ahí un... Mentira, es que no los haces. No, él está muy ocupado, ese es el problema. Lo que tengo es que yo siempre los organizo, los quiero hacer porque los quiero ver. Ajá. Entonces, muchachos, hacemos un asado, tal día... Ah, entonces tienen el fulbito, tienen el padel, y yo llego el jueves y ahora me están... Ahora me están invitando los viernes a jugar al padel. Ajá. No la veo ni cuadrada. Ah, no la veo ni cuadrada, pero vas. Voy, voy, sí, sí. Y cuando hablas de grupos de amigos, hablas de estos grupos de amigos, este... ¿Varones o hay también chicas? No, varones, me llevo bien, me llevo bien con... Sí, 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 no indica que te lleven mal, pero el grupo más cercano es de compañeros más que de compañeras. Sí, sí. Sí, me junto mucho con las amigas de Cata, por ahí, que van a cenar o juntarse en casa, pero mi grupo es ocho o diez hombres. Claro, y Cata tiene sus amigas con las cuales vos tenés buen vino. Sí, sí. Bien. ¿Y Cata cómo está? Cata está bien, cansada. Cansada, pobre. Labura muchísimo, no para. A veces llego de trabajar yo y ella está con... no sé cómo hace para escribir tan rápido en la notebook y también está la manito de Brunito que escribe ahí al medio. O sea, de todo un poquito a la vez. Todo, todo. Ella es la administrativa de toda la familia. Ajá. Ella me lleva mis facturas, la de la familia, de ella, de todos. Siempre tiene alguna... Esa es abogada. Siempre tiene alguna consulta externa y siempre la están volviendo loca del laburo y ella no... Puede con todo. ¿Y tu laboratorio lo tenés cerca de tu casa? Sí, yo estoy en Villacrespo, cerquita del cementerio Chacarita y del otro lado del cementerio tengo el laboratorio. Ajá. Parece cerca, pero es grande. Sí, la vuelta es grande, claro. Hay que pegar la vuelta, sí. Sí, porque eso es enorme. Sí. ¿Te gustaría decir algo que yo no te haya preguntado, Fede? No, saludar a la familia. Dale. Y a los amigos. Y... y darle las gracias a todos. Y vos sabés que acá tenemos la costumbre de decir ¿me harías una pregunta vos a mí? ¿Yo a vos una pregunta? Sí. ¿Sobre cualquier cosa? Sobre cualquier cosa. ¿Cómo ves a Navarro con respecto al futuro de los jóvenes? ¿Cómo ves a los jóvenes de Navarro? Primero, debo decir que para mí los jóvenes son de verdad el futuro pero no como una frase hecha de decir en tus manos voy a entregar el futuro sino que traen una... pronto una cabeza diferente y nosotros los mayores lo que tenemos que hacer es buscar el modo de... desde nuestra concepción abrir el juego para que los jóvenes se sumen. no es fácil porque son como paradigmas diferentes entonces hay cuestiones que... no sé si nos separan pero bueno, que concebimos de manera diferente tenemos que tratar de... de... acordar. Entonces, los jóvenes para mí son... el futuro en tanto y en cuanto puedan salir de la trampa de la... de lo que es la lógica de la política de hoy que yo la veo como chiquitita como siempre... este... siempre pensando en lo que hace el otro y no pensando... o concibiendo un gran proyecto a largo plazo desde un lugar diferente entonces con esas descripciones digo que creo que estamos en condiciones de generar condiciones también para trabajar por parte de los más jóvenes a mí me parece que hay que diversificar mucho la mano de obra que tenga que ver con el turismo que hay que pensar en cuáles son las... las actividades que puedan servir a un gran proyecto de turismo que en mi opinión va a cambiar a Navarro más que la... la siempre pensada imagen de una fábrica que emplee mucha gente claro entonces este... ahora hay operadores turísticos que serían guías de turismo locales y como eso hay seguramente muchas actividades que se pueden desarrollar entonces creo que se pueden generar las condiciones para que se dé eso y después la conectividad me parece determinante porque hay mucha gente que puede volver a Navarro y trabajar desde aquí o este... vos por ejemplo y se pueden generar condiciones para que este... eso se concrete parece creo un poco etéreo pero también creo que es la mirada que tenemos que tener a mediano y largo plazo y no en la chiquitita de decir mañana cambio de lugar no exagero cambio de lugar a la terminal porque ya la que hizo uno nos funcionó la que hizo este no me gusta y la voy a poner en otro lado no sé si respondí sí, por supuesto Fede tenemos otro saludito no sé si me escucha bien sí, perfecto sí que dice así un beso grande para Fede felices de que nos haya dado a Brunito una de las seis razones que colman nuestras vidas dice Yolanda Ferrarotti ah, Yolanda qué grande Yolanda bueno mirá la sonrisa que me salió del alma Fede, querido ¿a quién propondrías para este espacio? ah, qué bravo me gustaría Fernando Ledesma pero ya sé que tengo la negativa sí, ya nos dijo que no le cuesta puse la excusa del laburo pero en realidad sabemos que es un exo sí, sí, sí le cuesta, le cuesta y puede ser a ver no sé si estuvo bueno, Diego Maguire ha estado Ezequiel Lambert calculó que ha estado sí Pablo Morra me gustaría Pablo no ha estado como tomando el café ha estado como hombre de la política en la campaña del año pasado pero lo sumamos lo invitamos sí, claro yo lo sumalo Joaquín Reparás es una persona que me gustaría Joaquín Reparás bueno, cómo no me va a matar pero estaría bueno ¿por qué te va a matar? porque te cuesta yo estaba como que antes de la nota estaba como antes de tomarme un vuelo estaba como que viste porque tenía que subir al avión era medio raro suele ocurrir ¿no? pero bueno ¿la pasaste mal? no y bueno entonces hay que decirle a todos anímate que no pasa nada nosotros claro lo tomamos con total naturalidad porque hacemos todo el tiempo esto pero entendemos que la gente los amigos tengan ese prurito ese negro ¿cómo me va a ir? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? ¿qué me van a preguntar? me iré a trabar si me iré a hacer un blanco en la cabeza exacto exacto pero no es la idea digamos nosotros tratamos de acompañar justamente el proceso en el cual cada invitado se exprese de la mejor manera y muestre un poco su alma su corazón y su recorrido así que Fede queremos agradecerte mucho bueno gracias a ustedes por el espacio me alegra mucho verte que hacía mucho mucho tiempo que no te veía me alegra mucho verte estoy encerrado pero estoy lo finde bueno no pero está muy bien yo te contaba la anécdota de mi hermano que la cuento siempre mi hermano suele venir a Navarro pero ya nadie lo conoce porque hace 40 años que se fue y viene acá a lugares específicos y se vuelve a vos te pasa lo mismo exacto a no ser que si venís y por ejemplo este fin de semana está la fiesta del Buñuelo ¿te gusta participar de esas actividades o no? si por supuesto si me gusta ando por el pueblo estoy bueno te esperamos en la fiesta del Buñuelo el fin de semana entonces bueno bueno gracias Fede querido te mando un fuerte abrazo un beso grande a Cata también bueno ahí está escondida y a Bruno y a Bruno gracias bueno un placer y que sigan tus éxitos profesionales y ese recorrido de actividad independiente que es tan valioso que la Argentina necesita de mucha gente independiente que se juegue y que bueno que se exponga a los avatares justamente de la independencia laboral gracias Fede te mando un abrazo enorme abrazo saludos a todos gracias no te vayas porque no no está bien está bien estoy gracias otra vez Federico La Sala propuesto por Roberto Dota el protagonista de la mañana existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos la magia de la programación logra eso NBR La Radio 90.5 te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook y Twitter como NBR La Radio Desde sus estudios de calle 30 número 436 del pueblo de San Lorenzo de Navarro transmite NBR La Radio FM 90.5 en 2022 honramos a los héroes de Malvinas a 40 años de aquella absurda guerra y celebramos los 100 años de la fundación del Club Esportivo Coronel Dorrego Estás en La Radio porque también sos NBR